Aquilina Palomino Fórticao Tengo más experiencia de vida en la selva porque he vivido en Tarapoto Ya estando acá mi mamá entró en todo el proceso de la demencia senil y todo esto que ya no se acuerdan y todo eso Y ella también es mi mamá pero cuando estábamos en mi pueblo, mira ella Estamos encercados de Lima en un condominio como mucha gente en un departamento Porque cuando uno viene del campo dice ah no yo quiero un caserón para tener tus plantitas y todo Pero ya en Lima eso no se puede Hace como 25, 30 años nadie hablaba de hierro hemínico que ahora sí ya se habla O sea yo pensaba como cualquiera decía ah voy al mercado compro este hierro hemínico pues no Y no, no había Habíamos hecho varios años de investigaciones con resultados positivos Y que ser chivara eso sí ya como que no lo aceptaba Yo misma decidía ah entonces si nadie lo va a hacer ya pues yo lo voy a hacer así no Sin imaginarme lo difícil que era, bueno ya cuando estaba metida ya no había vuelta atrás pues La idea era que primero el olor de la hemoglobina desapareciera y así fue El cacao lo enmascaró de una manera, no sientes nada Bueno como verán igual todo esto estamos implementando la parte de los chocolates Estos son los moldes que ya van a empezar a llenar Nosotros utilizamos el cacao al 100% y el hierro hemínico que pasa un proceso de mezclado no a través de los equipos que tenemos Forticao es algo así como un hijo más que uno tiene no y yo soy muy exigente conmigo misma con mis hijos y entonces también soy exigente con este producto con lo que hacemos Ese es un producto que va a llegar a los niños, a los lugares más alejados Entonces uno lo tiene que hacer con entrega La anemia le roba a la gente la posibilidad de ser exitoso ¿Por qué? Porque la anemia lo que hace es disminuir la concentración de oxígeno en la sangre Y si hay poco oxígeno las células no hacen su trabajo Nada en esta vida a mí por lo menos me va a doblegar porque hace 30 años cuando llegué a Uchi a ver esas caras de esos niños con el cabello despigmentado La piel pálida sin mamá, sin papá, eso es algo que a mí cada vez que lo recuerdo, que lo pienso me mueve Entonces pasamos a buscar alternativas, fondos Y así encontré en Nóvate Perú Lo intentamos, en la primera etapa todo bien Pero ya en la etapa decisoria nos dijeron que no Entonces presenté la reconsideración y después pasó unos seis meses, no recuerdo bien De pronto nos llega una carta y nos dice que su proyecto ha sido aprobado Para nosotros fue de verdad la luz porque con eso logramos sacar lo que ahora es la locura de la gente, los chocolates Esta creación que lo tuvimos por años en realidad, durmiendo Vio la luz gracias a los fondos que Nóvate nos proporcionó De una manera muy organizada además, con seguimiento, con atención técnica Nóvate nos dio esa gran oportunidad Gracias a ellos está este chocolate en el mercado Para todo el mundo, todos los emprendedores que se sientan así como nosotros Puedan encontrar en Nóvate esta oportunidad Esta es nuestra realidad Decidimos ponerse una guardería porque consideramos que esos niños van a ser los adultos, ¿no? Más adelante ¿Qué más, este, oportunidad e inversión en que darle a esos niños la oportunidad de estar junto a su mamá, a su papá? ¡Bravo! ¡Otra! ¡Estás creciendo! ¡Ah, ya! ¡Está creciendo! Es muy bonito porque ves a los niños sonriendo, felices De verdad que eso es... ¡Uf! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Uy! ¡Bravo! ¡La Cami! Nosotros lo que estamos haciendo es justamente prepararnos con certificaciones De manera que podamos exportar directamente con toda la garantía Y con el nivel de competitividad que cualquier otro producto Recontra competitivos, ¿por qué no? Yo puedo ser microempresaria, lo más chiquita, lo más... Pero lo que yo hago siempre tiene que ser lo mejor Porque mi cliente, para mí, es lo fundamental Ya casi Ya casi, ya casi Me ven como una persona fuerte, valiente, que no se rinde Más allá de ser un modelo o inspiración para otras personas Soy una ciudadana comprometida con... En este caso con la salud pública Porque estoy una convencida de que Cuando los índices de anemia en este país hayan disminuido La probabilidad de éxito de los peruanos será mayor La dotificación y todo eso No le cambia la calidad Dios me ha puesto en el camino tantas cosas buenas Que yo no le daría un segundo de mi tiempo A las cosas que me hacen daño, que me disminuyen Los ignoro totalmente Y luego los miro... Yo creo que las mujeres tenemos el rol desde siempre De haber generado cambios en el mundo, en la historia, en la sociedad Y mi madre es una de ellas ¿Qué es lo que hizo que ella venciera todas las barreras e injusticias y discriminaciones que sufrió? Porque ella sí los sufría El amor a sus hijos ¿Cuál era el sueño de ella? Ella decía que sus hijos no iban a arañar la tierra como ella Porque mi mamá ha sido agricultora ¿Y qué hizo? Los mandó de mi pueblo a Lima a estudiar ¿Hiciste música en un micro? Sí, diez meses, algo así Me gustaría decirles a todas las niñas del Perú y del mundo Que tienen todas las capacidades para ser exitosas y felices Solo está en que vean en el camino qué es lo que pueden hacer Y comprarse el pleito, como se dice O sea, decir, ok, ya, lo voy a hacer Y no rendirse Porque, claro, nada es fácil en esta vida, nada O sea, porque si tú te rindes a la primera ya fuiste No rendirse jamás Yo no sé cómo ni cuándo por ti perdí la razón Y sin embargo yo canto para olvidarme de ti Ay, olvido que nunca llega Y sin embargo yo canto para olvidar mi dolor Ay, olvido que nunca llega Ay, voy tocando hace tiempo Que es una tragedia Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú Yo no sé